Yo sé que puedo. Yo sé que puedo. Súmate a la campaña nacional de alfabetización. Si conoces a una persona que aún no sabe leer y escribir, apóyala a reafirmar los conocimientos que la vida le ha dado. Todos los servicios para jóvenes y adultos son gratuitos. Busca las sedes en tu comunidad. Estudia con idea. Gobierno del Estado.